Pregúntale quién soy yo, hazlo a ver qué te dice y tú Atrévete a mentirle, y dile que no me extrañes y que te sientes bien Entonces por qué te veo sola, que lloras a toda hora y no te veo bien Entonces se supone que no me fundas, porque lloras a toda hora Entonces por qué te veo sola, que lloras a toda hora y no te veo bien